Listo. Reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 25 de enero del 2024. Muy buenos días a todas y a todos. Diputados, secretarios, se iban a dar a conocer los asuntos a tratar. Con todo gusto, diputado presidente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Segundo, la instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tercero, se da cuenta de la recepción de las propuestas de candidatos para continuar con el trámite correspondiente estipulado en la convocatoria contemplada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para elegir a las personas integrantes de la Comisión de Selección, la cual se encargará de nombrar a quienes conformen el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Cuarto punto, clausura, ¿es cuánto? Diputados, secretarios, se iban a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. En tal sentido, procedo a pasar lista. El diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, presente. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Diputado Julián Javier Ricalde Magaña. Diputada Cintia Yamile Millán Estrella. Diputado Gualdad y Nieto, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de cuatro integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputados, secretarios, se iban a tomar la justificación del diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Se toma la justificación. Habiendo córums, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable Decimoséptima Legislatura, siendo las 16 horas con 6 minutos del día 25 de enero del año 2024. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con tu gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta de la recepción de solicitudes derivadas de la convocatoria con la finalidad de elegir a las personas integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana para continuar con el procedimiento o realizar las prevenciones correspondientes. Es cuanto, presidente. Para la atención del tema, se le concede el uso de la voz al secretario técnico de esta comisión. Buenas tardes, diputados. Doy cuenta de las solicitudes recibidas. En total fueron siete personas aspirantes, tres mujeres, cuatro hombres y los proponen dos instituciones de educación superior y una organización de la sociedad civil, de las cuales el ciudadano Luis Antonio Pinto Torres no presentó suficiente información al respecto, respecto a la experiencia en el tema, por lo tanto, se recomienda en su caso prevenirla para acreditar los requisitos previstos en la convocatoria. A su vez, también el ciudadano Carlos Tomás López Magaña, esta persona no cumple con los requisitos que insertos en la convocatoria, por lo cual se… no, perdón, no, esa persona sí cumple. El Luis Antonio Pinto Torres y el señor… sí, el ciudadano Juan Carlos Arriaga Rodríguez es quien no presentó la documentación que acredite ser persona ciudadana quintanarroense, por tanto, se recomienda prevenirla para acreditar los requisitos previstos en la convocatoria. Es cuanto, señores diputados. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Nueva intervención, diputado secretario, se somete a votación nominal realizar las prevenciones correspondientes a los ciudadanos Juan Carlos Arriaga Rodríguez y Luis Antonio Pinto Torres. Se somete a votación nominal realizar las prevenciones correspondientes a los ciudadanos Juan Carlos Arriaga Rodríguez y Luis Antonio Pinto Torres en los términos acordados y previstos en la convocatoria. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Diputado Julián Ricalde Magaña. Ricalde, a favor. Diputada Cintia Yamile Villanestrella. Villan, a favor. Y Hugo Alday Nieto, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes en esta sesión. En tal virtud, se aprueba realizar las prevenciones correspondientes a los ciudadanos Juan Carlos Arriaga Rodríguez y Luis Antonio Pinto Torres en los términos acordados y los previstos en la convocatoria. Asimismo, se solicita el apoyo de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que auxilie a esta comisión realizamos las prevenciones acordadas. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que todos los asuntos a tratar han sido debidamente agotados. en tal virtud, se claudora la presente reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciena y Organos Autónomos, siendo las 16 horas con 9 minutos del día 25 de enero del año 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.